los ingredientes para nuestra pasta fresca al tartufo son unos capelacini que es como unos tortellini rellenos de una crema de tartufo ya viene totalmente preparado vamos a preparar también nos necesitamos un poquito de queso parmesano unas flores de queso hecho con un queso francés que también lo hemos adquirido así para que veáis que todo es todo muy muy sencillo de hacer unas hierbas aromáticas y un poquito de reducción de módena pero en este caso es una reducción de módena que como veis es al tartufo o sea un plato totalmente hecho de setas lo vamos a hacer una forma original y espero que os guste nuestra pasta en vez de cocerla lo que vamos a hacer es hacerla al horno para que veáis que no siempre hay que cocer la pasta y lo vamos a hacer es una bandeja de horno mojarla con un poquito de aceite para que no se nos peguen los capelacini o los tortellini dependiendo lo que haga cada uno ahora la misma y le vamos a ir colocando como veis el tamaño es bastante grande entonces lo que queremos hacer es más casi una tapa que no un un plato de pasta pero lo primero que vamos a hacer es poner los capelacini es rapidísima de hacer o sea no tenéis ningún problema en completar la existencia lo único que vamos a hacer ahora es rallar un poco de queso parmesano por encima como veis con nuestro amigo el rallador de siempre siempre que podéis comprar uno y que sea un poco curioso como veis es muy rápido muy rápido de hacer damos un golpecito tampoco tiene que estar cubierto por queso simplemente que tenga un poco de queso por encima y o lo podéis dejar ya así o le dais luego la vuelta y le ponéis otro poco de queso por el otro lado eso es un poco a gusto de cada uno lo dejamos vamos a echar un poquito de hierbas aromáticas que en este caso es cebollino y orégano que a mí particularmente me gusta mucho para este tipo de pasta la ponemos por encima y el que quiera pues puede también echar un poquito de pimienta o la hierba aromática que le apetezca y eso te lo voy a echar un poquito de pimienta aunque no lo he puesto al principio entre los ingredientes y le voy a meter un golpecito de de pimienta por encima y lo vamos a tener cinco minutos en el horno que le he precalentado a 180 grados ni más ni menos le vamos a dar una vueltecita la sacaremos y vemos que tal le damos la vuelta por el otro lado y dejamos otro minuto o dos minutitos y en siete minutos como mucho tenemos nuestra pasta hecha para presentar ya en el plato nuestra pasta terminada como veis deliciosa le hemos añadido debajo del plato la reducción de de tartufo de modena con tartufo y las florecitas de queso francés y un poquito de orégano por encima como veis espectacular y divino de la muerte riquísimo y